Ahí te estoy grabando. Bueno, estamos viendo sobre el cielo de Mar del Plata un objeto muy luminoso, increíble, lástima que tengo una cámara de poco alcance, pero que está sobrevolando el cielo de este a oeste. Ahí lo estamos tomando. Muy intenso, realmente la intensidad es increíble. Acá vamos a tratar, lástima que no podemos hacer referencia, pero esto está sucediendo ahora, en la vertical. Vamos a chequear después si pueda tratarse de la ISS que esté pasando por estos días en este horario. Increíble, increíble lo que estamos viendo, pero vamos a chequear que no pueda tratarse de la ISS. La verdad que la intensidad es importante, lástima que no se refleja en la cámara. Ya prácticamente no se ve en la cámara, pero sí se puede apreciar en la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!